No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Dentro de un cuarto oscuro, una luz se puede ver. Este cuarto es de interrogatorio. Allí, sentado en una silla frente a una mesa, un hombre es acosado por cientos de preguntas, a las cuales, este hombre, responde con una sola respuesta, no lo sé. Han sido largas horas de interrogatorio, los investigadores están cansados, así como este hombre sentado en la silla, quien aunque no parezca, es uno de los pastores cristianos más activos y fervientes de la fe cristiana, y también es uno de los pocos testigos que vieron algo fuera de este mundo. Todo este interrogatorio fue derivado de un evento que aconteció un día antes, en una noche, después de un evento cristiano. Era una campaña evangelista que aconteció en el año de 1990. Allí se congregaron miles de personas, personas que provenían de diferentes lugares, algunos cercanos y algunos que venían de diferentes países, pero todos venían a una sola cosa, alabar a su Dios. Esta campaña tenía días de haber iniciado, para esto, vinieron artistas de música cristiana a tocar allí, así como evangelistas famosos y reconocidos, los cuales derrocharon de sus talentos, despertando así una euforia, la cual hacía que literalmente muchas enfermedades que estaban allí presentes, desaparecieran. Parecieran, varios fueron los casos de personas que quedaron sanas en esta campaña evangélica. Es por ello que estos hombres son interrogados sin descanso, pues para estos investigadores, estos pastores son de alguna manera sospechosos de la muerte de un hombre, un predicador, que asistió a esta campaña evangélica para predicar, pero que al final, este hizo otra cosa. Por fin, los investigadores se hartaron, y al ver que este hombre, al parecer, decía la verdad, de que no sabía absolutamente nada, estos se sentaron frente a estos hombres, quienes eran ministros, y sobre todo se sentaron frente al hombre principal, el pastor que organizó todo este evento. El pastor narró desde el principio, de cómo él sentía una necesidad de realizar una actividad más allá de los servicios normales de culto, una actividad que fue puesta en su mente, una actividad que incluso miraba en sueños, y no fue hasta que soñó eso por tres noches seguidas, cuando se dio cuenta, que más que un sueño, era una confirmación, para llevar a cabo esa actividad. Pasaron los días, y este pastor anunció, que se haría una serie de servicios de culto especiales en la ciudad, pero esta sería pequeña, pues no se contaba con muchos recursos económicos, así que se planeó poner unas muy pequeñas carpas, y algunas sillas, para hacer servicios al aire libre, al ver esto, la iglesia se emocionó, y pasó algo, los integrantes como pudieron fueron y consiguieron más dinero, algunos junto al pastor, vendieron pertenencias personales, y de esa manera juntaron algo más de dinero, esto alcanzaría para dar de comer, a más personas, y también para hospedarlas. Como pólvora, este asunto se regó por todas las comunidades cercanas, y en pocos días, muchas iglesias se unieron a esta actividad, desatando así un monstruo mediático, que llamó la atención de todos. Al tener bastantes recursos ya, se optó por rentar un predio deportivo, donde cabían unas 20 mil personas, aunque solo se esperaba que existieran unas mil personas. Al pasar los días y los preparativos, muchos llegaron para ayudar, entre estos, habían caravanas de artistas cristianos, que llegaron para ofrecer sus talentos, esto lo hicieron totalmente gratis, había algo en esta actividad, que llamaba la atención, pues todos querían ser parte en algo, para estar allí, para participar en esa campaña. A pocos días de iniciar lo que ahora se había transformado, en una campaña completa evangélica, el pastor se dio cuenta, de lo grande que esta sería, y le pidió Dios sabiduría, para llevar a cabo todo con excelencia. El día llegó, y para sorpresa de todos, el campo deportivo estaba lleno a más no poder, y todavía seguían llegando personas, de todos lados, también así la cartelera de artistas evangelistas, y predicadores, estaba llena, y esto sin haber invitado a nadie, pues estos por sí solos, pidieron tener un lugar allí, lugar que les fue concedido para su alegría. Pero de repente el pastor pensó en alguien, él había escuchado de un predicador evangelista, que predicaba en iglesias pobres, iglesias que estaban alejadas de todo, olvidadas, este predicador, tenía fama de contar cosas crudas y fuertes, cosas que despertaban la alerta, en aquellos que le escuchaban, pero este predicador era muy pobre, pues no cobraba absolutamente nada de dinero, a veces se decía, que se le podía ver con zapatos de diferente color, y muy gastados, era un predicador muy peculiar, así que este pastor de la campaña, le nació el sentir de invitarlo, para que predicara en esa actividad, y al contactarlo, ese predicador aceptó, pero el pastor de la campaña, le tuvo que poner hasta el último de los lugares de la lista, porque le había hecho un espacio, este predicaría, la última noche, en la última hora. La campaña inició con una fuerte oración, con la cual algo fue abierto, un sentir comenzó a invadir a todos los presentes, y estos fueron llenos de una fuerza como sobrenatural, las lágrimas nos hicieron esperar, en los rostros, que contemplaban tal sensación. De uno a uno, los servicios eran amenizados por artistas cristianos, quienes demostraban su talento ante la grey, también así la campaña evangelista, vibraba, con las prédicas de pastores famosos, quienes impartían sabiduría ante tal multitud, un gran amén, se escuchaba unánime, al final de cada predicación. Así pasaron los días, hasta que llegó, el último día, la última hora, donde todas las personas ya se estaban marchando, fue allí cuando un hombre subió a la tarima, un hombre insignificante de aspecto, un hombre con ropas muy gastadas, pero eso sí, muy limpias, un hombre que el pastor organizador pensaba, que era algún hermano, que estaba ayudando a tener limpia la tarima, un hombre que al tomar el micrófono, saludó a todos con un gloria a Dios, que penetró hasta los huesos. Al escuchar este saludo, todos voltearon a verle, impresionados, no miraron a un hombre con ropa elegante, pero sí a un hombre, que contenía una fuerza descomunal espiritual, un hombre con voz de mando, de esos, que son entre un millón. Este hombre comenzó a presentarse, era ni más ni menos, que el predicador que impartiría en esa última hora, nadie le conocía, pero aún así, todos aquellos que se habían ido, regresaron a sus asientos, era obvio que algo pasaría allí. La prédica comenzó, este predicador no dio tiempo, para salutaciones vanas, este fue al grano, y en vez de predicar, él comenzó a dar su testimonio para nada aburrido, él relataba que en su juventud, él era una persona que se envisió en los videojuegos, él dijo que su tiempo, lo tenía ocupado para jugar, comer y dormir, era tanto así su afán por nuevos juegos, que a veces se le olvidaba como se llamaba él, o sus padres, según él, él era hijo único, por lo que sus padres le cumplían todos sus caprichos, pues tenían bastante dinero, él vivía en Los Ángeles, California, y por lógica, todo lo más nuevo en tecnología de ese tiempo, estaba a su alcance. Este predicador siguió relatando, Por años, yo jugué videojuegos de todo tipo, y de diferentes consolas, también asistía a eventos, donde nuevos juegos eran presentados, me gasté miles de dólares en todo esto, y nada podía llenarme, pues siempre quería más y más, fue por ello que un día, decidí estudiar informática, y al recibirme, me dediqué a crear videojuegos, algunos de ellos de mucho éxito, Fue tanta la aceptación que pronto, tenía en el banco mi primer millón de dólares, así que me mudé, y comencé a vivir mi vida llena de excesos. Todo iba bien, hasta que en el año de 1986, me llamó una empresa muy poderosa, esta empresa me ofreció un contrato, para que desarrollara un nuevo videojuego, pero este, estaría basado en una novela, y yo al ver la cantidad de dinero ofrecida, acepté el trato, y me puse a trabajar de inmediato en él. Pasaron algunos meses, y yo ya tenía casi finalizado el juego, este juego, estaba basado en un libro, de nombre Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y el juego, tenía el mismo nombre, y consistía en un anciano abogado, el cual iría a una boda, pero en el camino, salían personas y cosas, que le retrasaban para llegar a la boda de un amigo suyo, y esto enfurecía a este anciano, el cual se transformaba en un monstruo, y comenzaba a atacar a todos, hasta que su furia se apaciguaba, y este volvía a ser el mismo anciano, en su camino hacia la boda, la temática era simple, hasta que un día todo cambió.